En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ofrecemos la misa en honor de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán o del Salvador, que es la iglesia más antigua de la Iglesia Católica, que empezaba a ser construida en el año 311, después de la conversión de Constantino. Después de la conversión de Constantino, hemos de tener presente el hecho de que él dispuso del dinero y de los bienes del imperio para que los papas hicieran las iglesias que fueran necesarias. Y esa fue la primera que se construyó y él quiso dedicarla a nuestros salvadores, aunque se le conoce como San Juan, porque ahí están este resto de San Juan Bautista y de Juan el Evangelista. Ha sido consumida por el fuego varias veces y afectada por terremotos también, de tal forma que en el año 810, por ahí, se volvió a reconstruir la iglesia. Entonces, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación de la Basílica de El Salvador, la tenemos desde ya hace muchos, muchos, muchos siglos. Y es fiesta porque es la iglesia más importante de Roma, es la iglesia principal del Papa, su parroquia personal. Entonces, y es fiesta también porque la dedicación de una iglesia tiene mucha semejanza con el bautismo de las personas. Si ustedes saben, verán, la iglesia, las iglesias se consagran y se dedican. Y parte de la consagración y de la dedicación, pues consiste en sacar el demonio de aquí, de la iglesia, y luego hacer que habite Dios, como lo vemos en el Apocalipsis de la epístola que acabamos de escuchar. Entonces, los templos son importantes porque Dios habita aquí, en el Sagrario, y porque es aquí donde se ofrece el sacrificio de la Santa Misericordia. Dicen que a principios del siglo XVIII, en algunos lugares de África, los nativos tenían la costumbre de intercambiar el oro por cualquier cosa. Por ejemplo, si llegaba alguien extranjero con alguna cosa que brillara, ellos intercambiaban eso por el oro, incluso a veces hasta daban algo encima del oro. Entonces, las cosas que compraban con el oro, pues eran de plástico o de vidrio, corriente. Sí. Entonces, intercambiaban el vidrio o el plástico por el oro, simplemente porque brillaban. ¿Por qué lo hacían? Porque desconocían el valor del oro y lo apreciaban menos que cualquier otra cosa. No sé si ustedes conocerán el caso de esta mujer, la Ciudad de México, que a través de los años, empezó ella con la idea, con una idea, que le puso, ella no lo sabe, nosotros lo sabemos, pero ella no lo sabe. Satanás le puso esta idea de tatuarse su cuerpo y luego partirse la lengua por la mitad para ponerse otro tipo de dientes, como si fuera un animal, y luego ponerse algunos adornos por debajo de la piel, como si parecieran cuernos en la cabeza, total que tiene aretes y tatuaje por todas partes. Si ustedes no tienen la idea de cómo se vio un mal, un demonio, solo es cuestión de verla ahí, hubiera sido más fácil y menos costoso cambiar la idea que cambiar el cuerpo. Que sucede lo mismo, por ejemplo, con este problema de lo que hoy se conoce como transexuales, personas animadas por la psiquiatría, convencidas por la psiquiatría de que han nacido en el cuerpo equivocado, de que si tienen cuerpo de hombre, por dentro son mujeres, y al revés. Entonces comienzan todo este proceso de recibir hormonas masculinas o hormonas femeninas, dependiendo del caso, hasta que el hombre o la mujer o el joven o la joven termina transformada en una persona del otro sexo, cosa que no era. Las cosas de la naturaleza no se cambian, se cambian las ideas, y las ideas las cambia el demonio por lo general. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros entendemos de que todas estas cosas suceden porque no conocemos el valor del alma ni el valor del cuerpo. ¿Sí? Hay alguien más, un especialista en almas, el demonio, que sabe lo que vale un alma. Un día disfrazado se acerca a nuestro Señor y, a cambio de su alma, le ofrece todos los reinos del mundo, todo el poder, para que lo adoraran. ¿Sí? Y si Cristo no hubiera sido Dios, hubiera firmado el contrato. Entonces, Jesucristo, que es el autor de las almas, Él sabe lo que vale cada una de ellas, de nuestras almas. Y Él sabe que un alma vale mucho más que todos los reinos del mundo, porque el mundo lo creó con una sola palabra, pero las almas las compró con el precio de su sangre. Entonces, para el que vive en pecado, su cuerpo es un ataúd. El ataúd puede estar formado, adornado con seda y oro, pero lleva dentro un cadáver, el cadáver del alma del pecado. Entonces, vemos por la calle féretros ambulantes por el camino de la vida. Y ustedes conocerán lugares de diversión que no son otra cosa más que fosas comunes. Ustedes tienen una idea de lo que es una fosa común. Entonces, este mundo se empeña en darnos otra idea del valor del alma y del cuerpo como consecuencia. siempre. Entonces, hay que tener en cuenta el hecho de que nuestro cuerpo y nuestra alma fueron primero exorcizados, consagrados y dedicados para Dios. Que nuestra única ocupación es adorar a Dios no estamos en este mundo más que para adorar a Dios. Para eso tenemos un alma y para eso tenemos un cuerpo. Sí. ¿Qué podemos nosotros sacar de esta mujer que parece pues entre cocodrilo o perro verdad que se tatuó toda su cara y su cuerpo? ¿Verdad? Uno dice bueno, pues eso es imposible. Usted tiene un cuerpo de mujer no tiene un cuerpo de cocodrilo. así como eso parece de extraño así tiene que parecer de extraño para nosotros que un cristiano no ame a Dios o viva viva sin la gracia en el alma. No puede haber cosa más extraña en esta vida que ver un cristiano sin fe que fue para lo que para lo que Dios lo creó para ninguna otra cosa. Entonces si pierde la gracia pierde todo y comienza la corrupción en todos los sentidos. ¿Verdad? 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 Entonces la por más que el mundo actual se empeñe en hacer cambiar las leyes de Dios nunca van a cambiar nunca van a cambiar las leyes de Dios son universales eternas divinas ¿Sí? Si Él se empeña en que nosotros sigamos sus leyes Él está empeñado en forzarnos a ser felices nada más forzarnos a ser felices ¿Sí? Entonces nosotros ¿Verdad? no digo yo que ¿Verdad? nos andamos colgando varetas por todas partes o con tatuajes ¿Verdad? Eso no es nada comparado a lo que dejamos entrar en el cuerpo nuestro que es el templo del Espíritu Santo y en el cuerpo de nosotros pues dejamos entrar ideas que una vez que el demonio cambia una idea cambia todo dejamos entrar imágenes pensamientos y se nos olvida la idea de que el cuerpo no es nuestro el cuerpo es de Dios ¿Sí? Entonces las personas que se visten mal por ejemplo quieren hacernos entender de que lo importante es lo que se ve afuera cuando no tienen nada por dentro cuando una persona se viste mal por fuera es porque tiene y vive este vacío horroroso por dentro una persona que se viste mal no necesita decir mucho porque la forma en que se viste lo dice todo entonces entonces nosotros tenemos que tener en cuenta cómo adornamos el templo de Dios que es nuestro propio cuerpo que fue consagrado y dedicado a Dios en el bautismo ¿Sí? eso significa no llevar al cuerpo a lugares donde Dios no puede ir ¿Sí? no decir cosas que Dios no puede decir no pensar cosas que Dios no puede pensar no desear cosas que Dios no puede desear porque el cuerpo no es nuestro sino de Dios entonces hagamos el el propósito de mantenernos nosotros ocupados en el único oficio que Dios nos ha dado que es adorar a Dios en el mismo instante que Dios nos ve desocupados perdón en el instante en que el demonio nos ve desocupados Él se encarga de entrar y pretender ocupar el templo que antes estaba ocupado por Dios entonces así como hemos visto que la basílica de San Juan de Letrán ha sido destruida varias veces o por los enemigos o por el fuego o los terremotos así vemos constantemente como las almas son constantemente destruidas y dejadas en nada en nada entonces el demonio conoce el valor de nuestras almas conoce el valor de nuestras almas y conoce nuestras debilidades y nos da cualquier cosa por ellas y nosotros nos vendemos entonces pidamosle a Dios de mantener presente en nosotros esta verdad de la habitación de la Santísima Trinidad en el alma en gracia que está que está aquí en nosotros para adorar a Dios para servir a Dios para amar a Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de la Hijo y del Espíritu Santo